Bueno, ya marque a donde cae, dije ¿Por qué debo hablar con maquinas de guerra? Ah si, yo tambien soy señor De las mejores Por favor Maquinita Bueno, ya hable Y bueno, ya falta poco ya ¿Qué es esta? Pistona cerca No, no es esta No lo habia visto Buen Entonces te toca manejar, hay que conseguirte un auto para que hagas el servicio Si Ok Bueno, veni por aca Maxi No, no se si estas listo vos ¿Por qué hay gente? Si Hay un cofre casi allá, te lo que hubo Acá esta Esta en lo mas alto No 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 O Se resumen O sea que se estan matando Ah, hay un auto ¡Suscríbete! Mmm No Che Maxi ¿Y? Eh Voy a tener que comer, luego jugamos ¿itales? ¡Ya vuelvo! Bueno Me tengo que salir de la partida jajajaja dale no vuelvo y seguimos dale bueno, veo si alcanza el teléfono si alcanza el teléfono suja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!